Hola chicos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar esta segunda asesoría con el tema de anestesia general y regional, que como les mencionaba en la primera asesoría es la más completa y la más importante porque vamos a mencionar los fármacos, los anestésicos que vamos a utilizar para cada procedimiento, en general para un procedimiento quirúrgico, cuándo están indicados, cuáles son las familias de fármacos que se suele utilizar en la práctica clínica. De igual manera, vamos a terminar con el post-test de cinco preguntas, que van a ser preguntas que voy a mencionar y recalcar a cada rato porque son cosas importantes. Y finalmente también vamos a desarrollar las preguntas del examen que ya tuvieron sus compañeros. Ya chicos, así que vamos a iniciar con esta segunda asesoría. Bueno, entonces el tema del día de hoy es anestesia general y regional. Vamos a comenzar una vez más mencionando cuál es la clasificación de la anestesia y cuántos tipos hay. Como se observa en la diapositiva, tenemos una anestesia general y una anestesia regional o locoregional. Una anestesia general, como se observa en esta diapositiva y les he colocado las características más resaltantes, es cuando el paciente está dormido, es decir, se le hace perder la conciencia, se va a sedar al paciente, se le genera una amnesia al paciente y estos pacientes usualmente tienen que estar intubados para poder realizarle el control o el monitoreo necesario en estos pacientes. Esta anestesia general puede ser tipo inhalatoria, es decir, puro gas o también puede ser una anestesia intravenosa, intravenosa pura. Pero lo que ha resultado, ha dado buenos resultados, mejor dicho, ha sido la combinación de estos dos tipos de anestesia. Una anestesia general balanceada es lo que se le denomina. La anestesia general tiene tres fases. Una vez más les hago este repaso de las fases porque es muy importante y nuevamente les menciono el ejemplo del avión, que es cuando despega un avión primero, la fase de inducción, cuando se mantiene volando firmemente, la fase de mantenimiento y la fase de recuperación, cuando ya va a aterrizar. Y bueno, algo rápido, la inducción es donde hay mucho mayor riesgo de que el paciente pueda morir, ¿no? Por lo mismo que es una fase donde todo se ha ocasionado de manera brusca, una fase de mantenimiento donde no hay mucho riesgo. Siempre habrá el riesgo de que el paciente no pueda responder correctamente a una fase de anestesia general. Sin embargo, no hay mucho riesgo como si lo hay en la fase de inducción. Y la fase de recuperación, aquí este… Ah, bueno, también mencionando acá en la fase de mantenimiento es donde acá se hace el monitoreo al paciente, ¿no? Durante el procedimiento quirúrgico propiamente dicho, voy a ver cómo está el paciente y si tengo que hacer algún cambio, algún este… algún procedimiento o estabilizar al paciente, lo voy a hacer en esta fase de mantenimiento, ¿ya? Tengo que estar siempre monitoreando al paciente. Y la fase de recuperación, lo que acá se busca es el retorno del paciente a la conciencia, ¿no? Tenemos que regresarlo como ingreso al paciente, ¿no? En estados óptimos, ya sea su presión, sus funciones vitales en general, ¿no? En aspecto ventilatorio, oxigenatorio, etc. Aquí también el porcentaje de mortalidad es muy bajo, pero siempre va a haber la posibilidad de que el paciente no pueda aguantar o tolerar la anestesia, ¿no? O la fase de inducción. Entonces, los objetivos, ¿no? Ya sabemos cuáles son. La sedación, la hipnosis, la pérdida de la conciencia, una amnesia anterógrada, es decir, desde que el paciente ingresa a sala hasta durante la cirugía, ¿no? Relajación neuromuscular, una analgesia anestesia que siempre va de la mano, el control de las funciones autónomas. Luego tenemos la anestesia regional. La anestesia regional solamente bloquea, va a anestesiar una parte del paciente, puede ser miembros inferiores, miembros superiores, ¿no? Y esta puede ser una anestesia regional neuroaxial o puede ser una anestesia regional periférica. Si hablamos de una anestesia neuroaxial, como ya mencionamos en la asesoría anterior, esta se suele colocar en la, se coloca mejor dicho, ¿no? En la columna, entre los cuerpos vertebrales. Y dependiendo a su ubicación se va a denominar ya sea una anestesia espinal o una anestesia epidural, ¿no? Si es una anestesia espinal, miren todo lo que tiene que atravesar, cuáles son las estructuras que atraviesan, ¿no? La piel, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso entre cada apófisis espinosa, ligamento amarillo y tiene que llegar a la dura madre, ¿no? También tiene contacto o en la zona donde está el líquido cefalorraquidio. ¿Cómo se denomina? Anestesia epidural, anestesia intradural o raquidia. La anestesia epidural atraviesa igualmente, ¿no? Todos los planos que hemos mencionado, pero no llega a la dura madre, ¿no? Se queda en este espacio, ¿no? Lo único que atraviesa, o lo último que atraviesa, mejor dicho, es el ligamento amarillo. Y esta anestesia epidural también se denomina una anestesia extradural o una anestesia peridural. ¿Ya, chicos? Esto en cuanto al tipo o al subtipo, ¿no? De la regional que vendría a ser la neuroaxial. Si hablamos de una anestesia regional periférica, esta puede ser de dos tipos. Una se denomina los bloqueos nerviosos o también las infiltraciones cutáneas. En cuanto a los bloqueos nerviosos, por ejemplo, si me van a operar o si voy a operar alguna zona del miembro superior, por ejemplo, puedo bloquear el plexo brachial, ¿no? Y las infiltraciones cutáneas, los procedimientos de cirugía menor, ¿no? Que se hace cuando se va a suturar una herida. Se le coloca solamente en la zona, no la lidocaina, en determinada región del cuerpo. Y se hace un bloqueo de una determinada región en específico, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la clasificación para ir comenzando con el tema. Y bueno, vamos a hablar entonces de la anestesia regional. Lo que vamos a desarrollar en esta parte es en sí específicamente la anestesia que se coloca en la columna, que viene a ser la anestesia neuroaxial, ¿no? Y acá, bueno, también les he colocado un poquito más grande la imagen para que ustedes puedan ubicarse correctamente, porque puede ser una pregunta, ¿no? Que les puedan realizar qué planos atraviesa cada una de ellas, ¿no? O en qué se diferencia, etcétera. Vamos entonces a mencionar en cuanto a la anestesia neuroaxial. Estas pueden ser de dos tipos, ¿no? La intradural, la extradural. Ahora, ¿cuáles son las capas que van a atravesarse? Ya les mencioné estas, ¿no? Bueno, también tenemos que hacer mención y recalcar que el paciente, cómo debe estar, en qué posición debe estar el paciente, ¿no? Debo mantener al paciente así, echado en esta posición, de cubito lateral. Bueno, en cuanto a la punción, hay una región en especial en donde se debe tener mucho cuidado. Ustedes saben que la médula espinal generalmente llega incluso hasta nivel de T12 o L1, ¿ya? Y a partir de ahí, lo que continúa es lo que se denomina la cola de caballo. Entonces, el gran problema de esto es que si ustedes van a punzar a la altura de, por ejemplo, vértebra T9, T10, corren el riesgo de seccionar a la dura madre, generarle una lesión, un daño, lo cual sería muy grave, ¿ya? Porque estaríamos hablando de un trauma vértebro medular. ¿Ya, chicos? Ese es el riesgo si nosotros seccionamos a esta altura, ¿no? Lo que está de rojo, ¿no? Todo está de rojo porque es una zona de riesgo, donde si nosotros seccionamos, por ejemplo, T9, que estaría acá, ¿no? T10, corremos el riesgo de seccionar la dura madre y podemos lesionar al paciente generando un trauma vértebro medular. Entonces, debido a esto, se ha escrito una zona que se denomina la zona de seguridad, que acá lo ponen en color amarillo, ¿no? A nivel de esta zona, no, a partir de esta zona, ¿no? Que está de color azul, pero el amarillo sería más que todo esta zona de seguridad, ¿no? Y nos menciona esta zona de seguridad que a partir de L4, es decir, a partir podría ser de L2 porque a veces llega hasta ahí la médula, ¿no? La zona de seguridad, es decir, la zona de punción debería ser a partir de L4 para estar más seguro para abajo. Ya esa sería la zona de elección, la zona de seguridad para evitar daños como un trauma vértebro medular que podría causarse si se punza un poco más arriba, ¿no? Donde estaríamos también, este, poniendo el riesgo al paciente, ¿no? Entonces, ese es un dato muy importante, la zona de seguridad sería a nivel de L4 para abajo. Ya chicos, para evitar un trauma vértebro medular. Entonces, ojo, no es que por encima de esto no se pueda hacer, o sea, sí se puede hacer, ¿no? Incluso puede llegar a zonas cervicales o torácicas, pero es mucho más complicado llegar a esta zona, ¿no? Por el riesgo que pueda correr el paciente. Por eso es la, el color rojo, ¿no? Una zona de riesgo. Otro dato que también es muy importante es que cuando se le va a anestesiar al paciente, ¿no? O realizar algún procedimiento al paciente, en los niños generalmente la médula espinal puede llegar incluso hasta L4 o hasta L5, sobre todo en los recién nacidos. Entonces, si ustedes tendrían que hacer una anestesia regional o si les preguntan, ¿no? ¿Cuál sería la zona de seguridad? Un bebé, un recién nacido o un niño tendría que abordar por la última vértebra sacra. En este caso, en los niños de preferencia se aplica la anestesia a nivel de la última vértebra sacra, que sería la L5, y esta se conoce como una anestesia caudal. Ya en resumen, para poder pasar a la diapositiva, este concepto básico que deben llevarse de esa diapositiva es que se debe tratar de conservar, conservar siempre la integridad de la médula espinal del paciente. En adultos, ¿cuál sería? De L4 abajo, la zona de elección o la zona de seguridad. Y en niños, donde la médula llega, suele llegar hasta L5, L4, ¿cuál sería la zona de punción? Sería la última vértebra sacra, se denomina una anestesia caudal. Entonces, ya pasando al tema y abordando ya el tema principal, que es los anestésicos, vamos a iniciar con la pregunta, ¿no? ¿Qué fármacos se suelen usar en una anestesia regional? Se usan generalmente en lo que son los anestésicos locales. Entonces, acá vamos a ver cómo se ha graficado o cómo nos grafica esta imagen, mejor dicho, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo? ¿Cómo actúan? ¿A qué nivel? Los anestésicos locales son un grupo farmacológico, ¿no? En general. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Para esto debemos recordar cómo se transmite el dolor generalmente. Para la transmisión del dolor, esta es una transmisión de un potencial de acción y este potencial de acción sigue toda una secuencia de lo que es la despolarización, la repolarización, etcétera. Para que se active el potencial de acción, lo que se debe, o lo que debe pasar es que la membrana de la célula se tiene que despolarizar. Para que se despolarice, tenemos o necesitamos que el sodio ingrese porque normalmente la célula está con cargas negativas, es decir, está polarizado. Entonces, para que se despolarice, necesitamos el ingreso de cargas positivas, ¿no? Entonces, la transmisión del dolor inicia cuando ingresa una carga positiva, luego se activa la bomba sodio-potasio y genera todo el potencial de acción, ¿no? Lo que es la transmisión del dolor y no solo del dolor, sino que la mayoría de las sensaciones se transmiten de esta manera, ¿no? De la conducción nerviosa, conducción eléctrica, todo empieza con una despolarización. Entonces, una vez que ya hemos visto más o menos cómo, ¿no? Cuál es el mecanismo, cómo se produce la transmisión del dolor, etcétera, ¿cuál sería el objetivo de todo anestésico local? Es decir, ¿cuál es su mecanismo de acción? O sea, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo de este anestésico? Todo anestésico local, grábense siempre, tiene como objetivo evitar la despolarización o, en todo caso, limitar esta despolarización. ¿Y cómo se evita la despolarización? Se evita bloqueando los canales de sodio, ¿ya? Porque el sodio es el que tiene que entrar a la membrana, a la célula para poder, a la membrana para poder despolarizar. Entonces, este es el mecanismo mediante el cual actúa en la gran mayoría de anestésicos locales, ¿ya? Inhibiendo, evitando o limitando la despolarización, como evitando o bloqueando, mejor dicho, los canales de sodio. Ya, chicos, ese es el mecanismo de acción de la mayoría de esta familia de anestésicos locales. Ahora, otro punto importante es que ustedes sepan cuál es la cronología, cuáles los pasos, por así decirlo, el procedimiento, la cronología, en conclusión, ¿no? En síntesis, del bloqueo por anestésicos locales. Y esto es muy importante para que ustedes puedan y sepan cómo va a ir actuando poco a poco cada anestésico local. ¿Qué es lo primero que hace en nuestro cuerpo una vez que ingresa, no el fármaco? ¿Y qué es lo último que hace? ¿Ya, chicos? Entonces, este cuadrito es muy importante. La cronología del bloqueo por anestésicos locales. Entonces, lo primero que tienen que saber ustedes es que lo primero que se bloquea van a ser las fibras que son poco mielinizadas, ¿ya? Es por ello que el primer paso es un bloqueo de tipo simpático. ¿Qué se bloquean? Las fibras con poca mielina o poco mielinizadas. Y para ello, haciendo a modo de resumen, ¿no? Ustedes saben que tenemos tipos de fibras nerviosas. Tenemos las fibras tipo A, que pueden ser alfa, pueden ser beta, pueden ser delta, gamma. Pero, ¿cuál es el más mielinizado? Estas fibras tipo A, en general, son las más mielinizadas. Las fibras A son las más mielinizadas. Luego tenemos la fibra B, que también es, o sea, por ejemplo, el tipo A, para hacerlo más dinámico y ustedes puedan grabarse, las fibras tipo A tienen tres cruces de mielinización, o sea, son mucho más mielinizadas. El tipo B solamente tendría una cruz de mielinización, ¿no? Y el tipo C es menos, o sea, no tiene ni una sola cruz. Es una fibra o un tipo de fibra que tiene poca mielina, ¿ya? Es la que menos mielina tiene. Entonces, ¿cuál sería lo primero que se bloquea? Las fibras de tipo C. ¿Cuál es lo último? Las fibras de tipo A, porque las fibras de tipo A son las que están más mielinizadas, ¿ya? Entonces, es el primer paso que ocurre una vez que el fármaco se ha administrado al paciente. Hay un bloqueo de tipo simpático, primero, de las fibras con pocas mielinas, ¿ya? ¿Qué pasa luego? Luego ya, este, luego tenemos lo que es, este, la analgesia propiamente dicha, ¿ya? Pero antes de pasar al segundo punto, también para mencionarles algo que suele ocurrir con esta, con este primer paso o lo primero que ocurre ni bien se administra la anestesia. Ya, como ya les he dicho, es un bloqueo de tipo simpático. Eso significa que va a haber una, una vasodilatación y esta vasodilatación, ¿qué es lo que genera en el paciente? Genera que hay un aumento de la temperatura, ¿ya? Por eso el primer efecto cuando se le coloca esta anestesia local es, muy aparte de este bloqueo, ¿no? Consecuentemente se da esta vasodilatación y, consecuentemente, hay este aumento de temperatura y lo que sucede es que le empieza como a quemar, ¿no? Nosotros lo interpretamos como ardor. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Bueno, todos de acá hemos ido al, al, al dentista, ¿no? Y cuando nos colocan la anestesia, nos inyectan, por ejemplo, a la lidocaina, nos arde, ¿no? Pero en realidad es una quemazón. ¿Por qué? Por el aumento de temperatura, porque se ha bloqueado, se ha bloqueado a nivel simpático, ¿no? ¿Qué cosa? Las fibras tipo C. Entonces, esa sensación como perdón en sí vendría a ser porque hay un aumento de temperatura por la vasodilatación que se ha producido por este bloqueo de tipo simpático. Y eso es el ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan grabarse más o menos, que es lo que ocurre primero. Y ya, ahora sí, pasando al segundo punto, vendría a ser la analgesia propiamente dicha, ¿no? Recién ya se va calmando el olor poco a poco, ¿no? Y ya el tercer efecto vendría a ser, o sea, como ya son bloqueados muchos, son bloqueos muchos más finos, como la disminución de la sensibilidad del tacto. O sea, primero este bloqueo de tipo simpático y luego va siendo mucho más fino esta anestesia, ¿no? Ya va habiendo una disminución de la sensibilidad del tacto, que es mucho más fino, más específico, ¿no? Y luego tenemos ya el último paso o lo último que ocurre en esta cronología, el último efecto que ocurre en todo, en toda administración anestésico, de bloqueo para anestésico local, es el bloqueo o limitación de la motricidad, ¿ya? No se olviden, y o sea, todo eso tiene una explicación, todo esto se explica consecuentemente a lo primero que ocurre, o lo primero que he mencionado, ¿no? Que primero se bloquean las fibras con poca mielina. Lo último que ocurre, entonces, va a ser una limitación a la motricidad. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, las fibras que conducen la motricidad tienen cuánto de mielina. O sea, son fibras que son altamente mielinizadas, son motoneuronas alfa, las cuales son las que tienen mayor mielina. Ellos son las que hacen, ¿ya? Entonces, si ustedes saben qué pasa primero, van a poder saber qué pasa el último, ¿no? Porque todo va en orden cronológico, ¿no? Dependiendo a la mielinización, ¿no? Entonces, primero, una vasodilatación, aumento de temperatura por el bloqueo de fibras poco mielinizadas, luego la analgesia propiamente dicha, el paciente ya va, se va disminuyendo el umbral de dolor, ¿no? O va disminuyendo más que todo el dolor. Luego ya hay una disminución de sensibilidad del tacto, un poco más fino, y finalmente se limita la motricidad, la movilidad, ¿no? Esa sensación que nosotros tenemos, ¿no? Cuando nos anestesia. Y esto se da, ¿por qué? Porque todo lo que es motricidad va a cargo de quién? De las fibras que están altamente mielinizadas, ¿ya? Que vendría a ser las motoneuronas alfa, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante, ¿no? Que ustedes tengan en cuenta cómo se da poco a poco el bloqueo por esos anestésicos locales. Ya. Ya, chicos. Entonces, ahora, una vez que ya hemos mencionado el mecanismo de acción, cómo se da esta anestesia que vendría a ser regional, ¿no? Vamos entonces a iniciar con lo que vendría a ser los anestésicos locales propiamente dicho. Vamos a tener dos grandes grupos, ¿ya? Las dos grandes familias de anestésicos locales, ¿no? Los que tienen un enlace éster o un enlace tipo amida, ¿ya? Lo que los diferencia entre ambas familias es la unión entre el núcleo aromático y el núcleo amina, es decir, entre su polo hidrofílico y su polo hidrofóbico. Ambos polos terminan uniéndose por un tipo de enlace y se dan cuenta, ¿no? Tenemos entonces que acá se da la unión, ¿no? De ambos polos. Y esta unión, ¿quién lo da? Un tipo de enlace. Y este tipo de enlace lleva el nombre de las dos familias, las dos grandes familias que van a conformar los anestésicos locales. Entonces, si nos pregunta, ¿a qué se debe el nombre? ¿Por qué? Porque el nombre es porque ese es el encargado o es la unión que se da, ¿no? Esos enlaces, ya sea éster o amida, determina la unión entre el núcleo, ¿no? Entre ambos polos, ¿no? Mejor dicho. Entonces, vamos a iniciar con la familia de los ésteres, ¿no? Los enlaces tipo éster son muy fáciles de romper, son frágiles, es la unión de dos oxígenos y nada más, ¿ya? Como se observa, es la unión de dos oxígenos y nada más. Por ello, son más fáciles de romper, son mucho más frágiles. Esta familia o estos fármacos que abarca esta familia de ésteres, se metabolizan rápido. ¿Por qué? Porque se metabolizan en plasma. O sea, ni siquiera llegan al hígado. Los metaboliza una pseudo-colinesterasa, que viene a ser una esterasa, porque si tenemos un éster, necesitamos una esterasa, ¿no? Para que se pueda metabolizar. Entonces, como estos son fáciles de romper, como hemos dicho, son muy frágiles, van a liberar los metabolitos en sangre. Por ello, como son fáciles de romper y se metabolizan en plasma, van a liberar los metabolitos en sangre y esto vendría a generar una alta toxicidad en el paciente, ¿ya? Entonces, por lo mismo que son frágiles, se pueden romper y al romperse se expone todos los metabolitos y esto genera una gran toxicidad por su metabolismo rápido. Entonces, los ésteres generan mucha toxicidad. Por eso, hoy en día ya casi no se usan, salvo cuando vayamos a usarlo para anestesia local, por anestesia térmica, por ejemplo, en parches, ¿no? Para zonas que son muy, muy localizadas, pero no se suelen usar generalmente en la actualidad por este componente, por esta característica de toxicidad que suele tener. ¿Y cuáles son los ésteres clásicos? Que también es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no? ¿Cuáles son los ésteres clásicos? La cocaína, la procaína, clorprocaína, benzocaína, ¿no? Y hay mucho más también. Muchos más otros fármacos, ¿no? Pero esos son los más, podría decirse, comunes, ¿no? En esta familia de ésteres. Bueno, eso en cuanto a los ésteres, tenemos ahora a las amidas, que vendría a ser la otra gran familia dentro de los anestésicos locales. Las amidas son moléculas que se metabolizan en el hígado, ya esa es la primera diferencia, metabolismo hepático. Y al ser de metabolismo hepático, esta familia no libera de forma libre metabolitos en la sangre, por lo tanto, es menos tóxico y tiene menos efectos adversos. Estos fármacos pueden usarse como anestésicos de tipo sistémicos. ¿Y cuáles son las amidas? ¿Cuáles son los fármacos que conforman esta familia? Tenemos la lidocaína, la bupivacaína, la levobupivacaína, mepivacaína o ropivacaína. ¿Ya? De esta familia vamos a mencionar los dos más importantes y que se suelen usar en la práctica clínica. ¿Cuáles son? Tenemos la lidocaína y la bupivacaína. La lidocaína tiene un tiempo de duración de 60 a 90 minutos, máximo una hora. Ya, o sea, podría ser una hora, una hora y media. Ya, pero teóricamente se dice una hora para la lidocaína. ¿Cuál es la diferencia? La bupivacaína dura más, dura de dos a tres horas aproximadamente, 120 a 180 minutos. En cuanto a la dosis, la dosis, bueno, ¿a qué dosis se usa? En cuanto a la lidocaína, depende en qué lo van a usar. La lidocaína en piel se suele usar al 1%, o sea, del frasco que se receta al 2%, debo diluirlo, ¿no? Y voy a usar solamente 1%. Si es en zona neuroaxial, dada su, esta propiedad que se denomina su isovaricidad, ahí sí es al 2%. ¿Cuál es la diferencia en la bupivacaína? La dosis es un poco más reducida, ¿no? Si es en piel de 0.25% y si es en regiones neuroaxiales de 0.5%. Y bueno, este dato es muy importante, que más que todo vendría a ser un efecto adverso, no más que característica, es que el gran problema de la lidocaína es que es altamente neurotóxico. Entonces, es importante realizar una buena historia clínica previo, esa es la evaluación preanestésica, ¿no? O preoperatoria que se realiza para saber frente a qué paciente estamos y dependiendo a ello elegir el mejor ejercicio local, ¿no? Lidocaína entonces es altamente neurotóxico, mientras que la bupivacaína es principalmente cardiotóxico, suele generar muchas arritmias cardíacas. Ya chicos, todo ello en cuanto a los anestésicos locales. Esos son los datos más importantes. Ahora, vamos a hablar de la parte más importante, a mi parecer, que son los anestésicos generales, ¿no? La anestésia general, ¿cuáles son los fármacos que se usan? Bueno, como ya sabemos, ya lo hemos dicho y lo hemos revisado previamente, en la anestésia general los objetivos cambian, ¿no? A diferencia de la anestésia regional, el paciente acá, el paciente en anestésia regional puede estar despierto, puede estar consciente, ¿no? Se le administra a fármacos muy localizados para poder bloquear la conducción nerviosa en ciertas zonas, incluso en ciertas, en zonas de piel nada más, ¿no? Localizadas. En cambio, aquí en anestesia general hay otro tipo de objetivos. Por ejemplo, aquí ya el paciente tiene que estar completamente sedado, tiene que estar en hipnosis, haber una pérdida de conciencia, la amnesia, ¿no? Tiene que ser una amnesia anterógrada porque la amnesia retrógrada viene a ser un efecto adverso, ¿no? Que podría darse. Pero uno, o sea, el paciente lo que se busca es que tiene que olvidar desde el momento de la cirugía en adelante. Otro objetivo de la anestesia general, ¿cuál es? La relajación muscular, la analgesia, que va de la mando con la anestesia, ¿no? O sea, que no haya sensibilidad ni dolor. Y el control de las funciones autónomas, es decir, de todos los reflejos, sobre todo, por ejemplo, de repente queremos intubar al paciente y se tendrá toser y esto podría dificultar, ¿no? La intubación. Entonces, por ello que debemos, o sea, el objetivo de la anestesia general es que el paciente tengamos controlado correctamente sus funciones autónomas, ya para evitar complicaciones o dificultades en el procedimiento. Bueno, luego tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? Bueno, esas son las fases que ya hemos mencionado y, bueno, que lo vamos a mencionar en un ratito, pero, o sea, ¿qué fármacos logramos? O sea, ¿con qué fármacos nosotros vamos a lograr todos estos efectos que he colocado en objetivos? O sea, son tres principalmente. De todos, o sea, estos son los objetivos, pero son generalmente tres familias de fármacos que van a lograr lo que nosotros queremos. ¿Cuáles son? Los hipnóticos, los relajantes musculares y los analgésicos. ¿Ya, chicos? Y ahora, ya hablando de las fases, pero de una anestesia general. Ya hemos mencionado, ¿no? Donde hay más mortalidad a la inducción. Una vez más, para que lo tengan siempre claro, mantenimiento es la fase más tranquila, donde se hace el monitoreo siempre al paciente. Si tengo que corregir algo, lo hago en este momento, ¿no? Y, bueno, la de despertar, donde ya se busca traer al paciente o regresar al paciente con las funciones con las que ingresó un paciente de una fase de recuperación. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué tenemos? Vamos a mencionar cuáles son, este, cuáles podrían ser las causas de mortalidad en un paciente con anestesia general. ¿Cuál podría ser? Podría ser la parada cardiorrespiratoria, ¿ya? Y esto podría darse por los hipnóticos inhalatorios, ¿no? Por los hipnóticos inhalatorios. En general, por cualquiera de estos fármacos, ¿ah? De los relajantes musculares. Si es que hay una mala interacción, acá ya vamos a ver cómo interactúa, qué es lo que hace, cuáles son sus características, sus complicaciones de cada fármaco. Yo tengo que tener en cuenta cuáles son las características, cuáles son sus complicaciones, cuáles son sus contraindicaciones, porque, por ejemplo, si yo doy dos fármacos que lo que van a hacer es incrementar su función o, ¿no? Incrementar la función puede ser riesgoso al paciente y puede generar una parada cardiorrespiratoria en el paciente, que son muchos los pacientes que suelen fallecer de un paro cuando, porque no resisten a la anestesia general. ¿Ya, chicos? Entonces, es muy importante que, por ello, les menciono que siempre tengan en cuenta las características de cada fármaco, sus indicaciones, sus efectos y sus contraindicaciones, ¿no? Porque es muy importante para que ustedes puedan saber en qué pacientes va a estar indicado cada uno de ellos, ¿no? Cuál sería el anestésico ideal para cada paciente. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a iniciar ya con los fármacos que se utilizan para la anestesia general. Como les mencionaba, y lo que está en rojito son los que vamos a tocar, la familia de los hipnóticos, los relajantes musculares y los energésicos. Entonces, vamos a comenzar con los hipnóticos inhalatorios y los intravenosos. En cuanto a los hipnóticos inhalatorios, bueno, esto se da por, ¿no? La transferencia desde el pulmón a la sangre y de la sangre a los tejidos se produce siempre por un efecto de un gradiente de concentración o de presión parcial. ¿Ya? Estos agentes, bueno, esta familia de fármacos que son los hipnóticos inhalatorios, tiene tres fases. Tiene una fase inicial o de inducción en donde hay una transferencia de gas hacia los tejidos. Una fase de mantenimiento, o sea, acá no existe un gradiente de presión entre los compartimientos, por lo tanto, el flujo neto es agente, o sea, el flujo neto de agentes es nulo. Y la fase de recuperación es cuando se retira el agente anestésico y acá lo que sucede es que se invierten los gradientes de concentración y el agente comienza a salir desde los tejidos hacia la sangre y pulmones. Y desde los pulmones sale por medio de los gases, ¿no? Es así como actúa estos hipnóticos inhalatorios. En cuanto a los datos en fármacos sin ética, el metabolismo de esos fármacos es un metabolismo hepático. Ya tiene metabolismo hepático, pero acá, o sea, depende mucho de la cantidad y la duración de la exposición, ¿no? Tenemos acá el porcentaje de que tiene cada fármaco en cuanto a su metabolismo y vamos a ver cómo el alotano es el que tiene un alto porcentaje, ¿no? Un 15 o un 20%, mientras que el pseudoflurano o el isoflurano tiene solamente un 3 o 5% o 0.2% respectivamente. Ya esto en fármaco cinética y acá hay un... Ah, bueno, acá también el dato se elimina, ¿por qué? Como es un hipnótico inhalatorio por expiración generalmente, ¿no? Y ahora, acá hay un concepto que ustedes tienen que tener siempre en cuenta, el cual es el CAM, que es la concentración alveolar mínima. ¿Qué es la concentración alveolar mínima y que les va a servir mucho también para saber conocer la potencia de cada anestésico, perdón, de cada hipnótico inhalatorio? El CAM, como ya mencioné, es la concentración alveolar mínima, hace referencia a lo que es la concentración del fármaco que va a necesitar para poder lograr un efecto hipnótico importante. Es decir, cuánto de potencia, ¿no? Cuánto va a necesitar de CAM para poder lograr el efecto, que en este caso de estos fármacos, que va a ser su efecto principal, la hipnosis. Entonces, ya yéndonos a este cuadrito, vamos a ver los distintos fármacos. Y acá, si se dan cuenta, ven la concentración alveolar mínima que les menciono. Esta concentración alveolar mínima, entonces, si yo tengo más concentración alveolar mínima es porque el fármaco no es tan potente, que requiere mucho mayor concentración para poder tener el efecto hipnótico que yo quiero, ¿no? Un efecto importante, ¿no? Entonces, podría decirse que es indirectamente proporcional. Si yo requiero mucho más concentración, quiere decir que el fármaco no es tan potente, ¿no? Porque si sería potente, como lo es el alotano, como se observa en el cuadrito, es un fármaco muy potente. Entonces, como es muy potente, no requiere tanta concentración para lograr el efecto buscado. Mientras que por acá, por ejemplo, el ceoflurano es el que más concentración requiere para poder lograr su efecto de hipnosis. ¿Ya chicos? Entonces, podría decirse que es el menos potente, que requiere más concentración y tiene menos efectos adversos por ello mismo. Y por ello, viene a ser el hipnótico inhalatorio de elección en casos de pacientes asmáticos, de recién nacidos, de niños, ¿no? Para no, para no, este, para que no tenga efectos adversos, ¿no? Por su gran potencia, por su mínima potencia que tiene, ¿no? A diferencia del alotano, miren cuánto necesita, solamente 0.75. Y este de acá también vendría a ser el que menos necesita, ¿no? El oxido nitroso. ¿Por qué? Porque son fármacos muy potentes, que no requieren tanta concentración para poder lograr su efecto. ¿Ya chicos? Entonces, ahora vamos a mencionar, una vez que ya hemos definido lo que es esta concentración albular mínima, vamos a mencionar cuáles son los factores que disminuyen la concentración y cuáles son los factores que aumentan la concentración. Acá estos cuadritos lo he sacado de la teoría. Los factores que disminuyen la concentración, por ende, aumentan la potencia, este, van a ser anemia, pacientes ancianos, benzodiazepinas, anestésicos, ¿no? Intravenosos, opioides, gestación, consumo agudo de alcohol. Todo este cuadrito, les he puesto más que todo para que ustedes lo repasen, lo tengan en cuenta, porque se los pueden, le pueden preguntar, ¿no? Poner las opciones, cuáles son los, las situaciones son los factores que disminuyen la concentración y también de la misma manera cuáles son los que aumentan, ¿no? Y por ende, como aumenta la concentración, disminuye la potencia, ¿no? Entonces, este, acá también les he colocado este cuadrito de cuáles son los beneficios de los anestésicos inhalados. ¿Cuáles son los beneficios? No inflamables, son reutilizables por vía sistémica circular, son, genera hipnosis, bajo grado de depresión respiratoria en comparación con los anestésicos endovenosos, broncodilatadores potentes y los efectos secundarios que pueden ocasionar esos agentes anestésicos inhalatorias. Podría ser hipertermia maligna, ¿no? Inhiben la vasoconstricción pulmonar, potencian el bloqueo neuromuscular, ¿ya? Este bloqueo neuromuscular, depresión miocárdica, hipotensión por vasodilatación, ¿no? Etcétera. Este cuadrito, esos cuadritos más que todo, les he colocado para que ustedes lo puedan repasar, porque es muy importante y que puede ser pregunta, ¿no? Ahora, como les mencionaba, nuevamente les hago la comparación, ¿no? Del seoflurano con un 2% de concentración en el albiolo, ustedes ya van a lograr un efecto hipnótico importante, ¿no? Con un 2%. El isoflurano solamente con 1%, ¿no? Ya casi 2%, pero generalmente se menciona que solamente es 1%. Tiene alta potencia, pero lo con la diferencia es solo 1%, ¿no? Pero no lo usamos porque es más hepatotóxico que el seoflurano. Entonces, ¿cuál es el hipnótico inhalatorio que se suele usar en la práctica clínica? Se suele usar el seoflurano, ¿por qué? Porque muy aparte que no es tan potente, tiene menos hepatotoxicidad. ¿Cuál es el fármaco que tiene más hepatotoxicidad? El isoflurano. ¿Ya, chicos? Entonces, bueno, ¿qué más podría mencionarles de esto? Ah, ya. Los fármacos más utilizados como hipnóticos inhalatorios es la familia de los halogenados. Ya todos estos fármacos que les he mostrado que terminan en urano, fluorano, fluorano, ¿ya? Son los halogenados. ¿Por qué? Porque son derivados del flúor y por ello deriva su nombre, ¿no? Entonces, la familia de los halogenados es la familia principal dentro de los hipnóticos inhalatorios utilizados en anestesia general y estos derivan del flúor y por ello su nombre, ¿no? Heptroflurano, norflurano, desflururano. ¿Ya? Entonces, este es el gran problema de los halogenados en general, es que son grandes hepatotóxicos, pero el que tiene menos hepatotoxicidad, una vez más les menciono, ¿no? Que tiene menos hepatotoxicidad va a ser el seoflurano. A diferencia de los cuatro que están acá, de los tres, perdón, el seoflurano es el fármaco, el hipnótico inhalatorio de elección porque es poco potente y, bueno, si se dan cuenta acá, el desflurano también es, o sea, tiene el más alto concentración alveolar mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque no es tan potente, ¿no? Requiere solamente esto. ¿Ya? Requiere, perdón, requiere más concentración alveolar, ¿por qué? Porque no es tan potente, ¿no? Y luego le seguiría recién el seoflurano. Pero, ¿por qué se prefiere el seoflurano que, primero, que el desflurano? Porque no es tan hepatotóxico como el desflurano. El seoflurano es el menos hepatotóxico, ¿ya? Siempre acuérdense de eso. De todos los hipnóticos inhalatorios, el seoflurano suele ser de elección. ¿Ya, chicos? Bueno, otra, bueno, esas son las complicaciones que suelen tener en general los halogenados, náuseas, vómitos posoperatorios. Pueden tener lo que es la hipertermia maligna, ¿no? Que es más severo que, bueno, en la siguiente diapositiva vamos a definir lo que es una hipertermia maligna, que es más severo, que también es una complicación no solamente de esos hipnóticos relajantes, perdón, de los hipnóticos inhalatorios, sino que también es una de las grandes complicaciones de los relajantes musculares, neuromusculares, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Ya, chicos? Bueno, luego, ¿qué demás tenemos? Ah, ya, ya. Esto en cuanto a los hipnóticos inhalatorios, ahora vamos a pasar a lo que es los hipnóticos intravenosos. ¿Ya? Todo lo que estoy recalcando es porque ha sido pregunta y porque son puntos muy importantes para que ustedes lo tengan siempre en cuenta para su práctica clínica. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a tocar el tema de hipnóticos intravenosos. Los hipnóticos intravenosos ya no se administran, ¿no?, por medio de gases, ¿no?, o por mascarilla, por gas, sino de manera intravenosa. Los tres grandes hipnóticos intravenosos, ¿cuáles son? La ketamina, el propofol y el midazolam. Sin embargo, la hipnosis no es el único efecto que tienen algunos de ellos y ahora aquí vamos a desarrollar cuáles son sus efectos. En primer lugar, tenemos a la ketamina. Ya tenemos las características que les he colocado más importantes para que de esta manera ustedes puedan saber qué fármaco voy a elegir dependiendo a cada paciente y a la comorbilidad que pueda tener, ¿no? Y cuál no voy a elegir porque va a estar contraindicado para determinado paciente. Bueno, en primer lugar, el metabolismo de estos tres van a ser metabolismo hepático y la duración 15 minutos generalmente, ¿ya? Y bueno, haciendo la comparación, ¿no?, de los locales, miren cuánto duraba un anestésico local, ¿no?, de alrededor de una hora, dos horas, tres horas. ¿Cuánto dura una anestesia general? Por lo mismo que son mucho más potentes, 15 minutos nada más. ¿Ya, chicos? Entonces, primero comenzamos con la ketamina. La ketamina, ¿cuáles son sus efectos? No es la hipnosis su único efecto. ¿Qué efecto tiene añadido a la hipnosis? Analgésico. Tiene un efecto sobre los receptores opiáceos tipo mu. Ya, entonces, ketamina, ¿qué efecto tiene? Hipnótico y analgésico. Otros efectos es, o bueno, podría hacerse efectos adversos, ¿no? Podría decirse efectos adversos, eleva la presión arterial, eleva la fuerza de contractibilidad, es decir, es un inotrópico positivo, eleva también la presión intracraniana y eleva la presión intraocular. Entonces, acuérdense, si todo lo que eleva, ¿cuál es? Ketamina. Eleva, ¿qué cosa? Presión arterial, es un inotrópico y cronotrópico positivo. ¿Por qué? Porque eleva la presión, eleva la fuerza de contractibilidad, eleva la presión intracraniana y la presión intraocular. Todo eleva. Todo lo que eleva, ¿cuál es la ketamina? ¿Y cuáles son sus contraindicaciones? Por lo mismo de sus efectos, ¿cuáles son las contraindicaciones? No puedo administrarle a un paciente hipertenso mal controlado, ¿no? Puedo llevar al paciente a una crisis hipertensiva. Una hipertensión intracraniana, paciente con un aumento de presión intraocular y genera, o sea, que tiene un glaucoma. No voy a poder indicar este fármaco. ¿Por qué? Porque puedo generar más riesgo que beneficio al paciente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus contraindicaciones? ¿Y por qué? Porque eleva todas estas presiones. Contraindicaciones, entonces, sin hipertensos mal controlados, este, hipertensión intracraniana y glaucoma. No puedo dar ketamine a estos pacientes. Y bueno, como datos adicionales, ¿cuáles son sus otros efectos, no? Colaterales podría decir que tiene un efecto disociativo en donde genera alucinaciones, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y, consecuentemente, a ello aumenta el metabolismo y los requerimientos de oxígeno. ¿Ya, chicos? Esto en cuanto a la ketamina. Ahora, el Propofol es el único que tiene como único efecto la hipnosis, ¿ya? El Propofol, entonces, único efecto hipnótico. Y, a diferencia de la ketamina, este Propofol, ¿qué hace? Disminuye la presión, es decir, es un inotrópico negativo y también disminuye la presión intracraniana y disminuye, por ende, el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cuáles son las complicaciones? Paciente puede llevar, puede quedar, o sea, podemos llevar al paciente en shock con este fármaco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque deprime el corazón, ¿no? Y, bueno, también tenemos otros datos adicionales que disminuye el flujo sanguíneo cerebral, consecuentemente a esta característica que era, ¿no? Que tenía que disminuir la presión intracraniana. Todo lo contrario a la ketamina es el Propofol. El único efecto del Propofol, la hipnosis. ¿Qué hace o qué efecto, qué otro efecto tiene? Disminuye la presión arterial, la intracraniana, el flujo cerebral, el flujo cerebral y el flujo sanguíneo, este, el flujo sanguíneo, ¿no? En general. ¿Y cuál es su complicación? Su principal complicación es el shock. ¿Ya, chicos? Luego tenemos el último fármaco hipnótico intravenoso que vendría a ser el midazolam. Ese midazolam tiene, es el único hipnótico, o sea, dentro de los, de esta clasificación, ¿no? O como que de los anestésicos generales que genera los tres, perdón, los dos, este, otros dos de los, de los tres que mencioné acá que están en el cuadrito también tiene dos efectos importantes. ¿Cuál es la hipnosis y la relajación neuromuscular? Estos efectos que estoy mencionando de estos tres es muy importante porque he visto preguntas donde les han colocado, ¿no? Si yo quiero, lo que busco en este paciente es generar hipnosis y también analgesia, ¿qué fármaco es de elección? No voy a poner Propofol porque no es un efecto del Propofol, tampoco de midazolam. ¿Cuál sería la respuesta? Quetamina. Y viceversa, si yo quiero una hipnosis con una relajación neuromuscular, ¿qué fármaco elegiría? ¿Cuál sería el ideal? Midazolam, ¿no? Entonces, por ello es importante que tengan en cuenta sus efectos. Otros efectos del midazolam, y que es el más mortal, ¿no? Disminuye la fuerza de contractibilidad, pero lo más importante es que deprime la función respiratoria, la cual va a ser la principal complicación y principal causa de muerte de los tres, ¿no? De, perdón, del midazolam. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la principal complicación del midazolam? Deprime la función respiratoria, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la similitud de los tres? Nuevamente les menciono, los tres tienen metabolismo hepático y también duran 15 minutos. Ya para, antes de pasar esta diapositiva, vamos a mencionar puntos importantes que quiero que se lleven de esta diapositiva, que me parece que es la más extensa. Vemos que ninguno de estos tres es un fármaco que tengan los tres efectos principales mencionados, ¿no? Que vendría a ser los que se muestra en este cuadrito, la hipnosis, la relajación muscular, analgesia. O sea, ninguno de estos tres tiene los tres efectos que yo quiero, ¿no? Que es necesario y obligatorio en anestesia general. Si hubiera un fármaco que dé los tres efectos, probablemente vendría a ser un fármaco ideal, ¿no? Y con el cual, con este único fármaco, podríamos hacer toda una cirugía, pero no es el caso, ¿no? No existe el fármaco que tenga estos tres efectos. Y por eso, lo que se hace es que se mezclan varios fármacos para lograr los tres efectos que quiero, ¿no? En conclusión, y después de haber descrito sus complicaciones, ninguno de estos tres fármacos es el mejor. ¿Por qué? Porque el uso de uno de ellos va a depender del tipo de paciente en el que se va a administrar el fármaco. Entonces, en la vida real, cuando se va a anestesiar a un paciente, siempre se le da un poquito, ¿no? Por así decirlo. Siempre se le da un poquito de cada uno de los tres. Incluso con algún hipnótico inhalatorio también, ¿no? Al inicio de la clase mencionábamos, ¿no? Que era tanto la inhalatoria con la intravenosa era lo que daba o nos generaba una anestesia balanceada, ¿no? Entonces, de ahí deriva esta idea, ¿no? De la anestesia balanceada. ¿Por qué? Porque ninguno de los fármacos mencionados tienen los tres principales objetivos que quiero, ¿no? O tres principales efectos. Entonces, es por ello que en la vida real se suele dar un poco de cada fármaco, ¿no? Incluso con un poco de hipnótico inhalatorio. ¿Por qué de esa manera se aprovecha y potencia el efecto hipnótico que tienen estos tres, ¿no? Y sumado a ello, un fármaco inhalatorio, ¿no? Pero también reducen sus efectos adversos de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque al darle una baja dosis, pero de varios fármacos, de un poquito de cada uno, voy a potenciar el efecto principal que tienen los tres, que es cuál el efecto de la hipnosis. Y de esta manera, como le estoy dando un poquito de cada uno, también voy a tener un poco riesgo de la complicación que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esta es la idea principal, chicos, en la anestesia general. Ya he tratado de hacerlo más dinámico y colocar estos cuadritos para que ustedes puedan repasarlo cuando deseen y lo tengan a la mano. Esto en cuanto a los hipnóticos. Ahora vamos a pasar a lo que es los relajantes neuromusculares. Ya para ir terminando, nos faltaría solamente los analgésicos. Todo esto, como les mencionaba, chicos, lo han dividido en varias clases. Tienen primero una clase de anestésicos inhalatorios, que es una sola clase, que en sí es la diapositiva anterior que les he mostrado, pero me parece que se extiende mucho porque tocan el tema de la historia, ¿no? Cómo se desarrolló, un poco más de información de la farmacodinámica, farmacocinética, etcétera. Pero como les menciono, el fin de las asesorías es no sobrecargarles a ustedes de mucha información, sino la más importante, ¿no? Y que les va a servir mucho para su teoría y para su práctica. Así que por eso, ¿no? Y luego creo que la otra era ya, la primera de anestésicos era la inhalatoria, luego otra clase creo que era la intravenosa, luego les tocaban el tema de relajantes neuromusculares, al último de analgésicos, me parece, y así lo han dividido, ¿no? Por ello traté de hacerlo en una sola clase para que ustedes lo tengan a la mano y más simplificado. Ya chicos, entonces ya para ir terminando vamos a mencionar los relajantes neuromusculares. En cuanto a los relajantes neuromusculares, son bloqueadores de la placa motora, ¿no? Tenemos los bloqueantes despolarizantes y también los bloqueantes no despolarizantes. En los bloqueantes despolarizantes, ¿cuál es su mecanismo de acción? Un breve, una breve exposición, o sea, para mencionarles más o menos cómo actúan cada uno de ellos. Los bloqueantes despolarizantes, lo que hacen es actúan como agonistas, como se observa en este cuadrito, ¿no? En esa imagen que les he colocado, que también es... Los despolarizantes, entonces, lo que hacen es actúan como agonistas, como si fuera una molécula de acetilcolina, pero su persistencia en el receptor lo desensibiliza, es decir, desensibiliza a los receptores produciendo el bloqueo de la transmisión neuromuscular. Y de esta manera actúa la subsinilcolina, que va a ser el principal fármaco dentro de esta familia de los despolarizantes, de los relajantes musculares despolarizantes. Ya chicos, ese es el representante de los... de esta familia, ¿no? Y de esta manera actúan, ¿no? Se libra del receptor hidrolisado en el plasma, e hígado por la colinesterasa plasmática o la pseudocolinesterasa, es un proceso rápido, ¿ya? No hay medicamento para revisión, bueno, esto ya es una información que no es muy relevante para... en cuanto al mecanismo, ¿no? Pero acá lo que quiero que se lleven en cuenta siempre es que, como su nombre lo dice, son agonistas, como si fuera una molécula acetilcolina, ¿no? Y la persistencia de ella va en el receptor, lo va a desensibilizar. También lo que ocurre dentro de esto es que se desensibiliza a los receptores produciendo el bloqueo de la transmisión neuromuscular, que es la finalidad de estos fármacos, ¿no? De los relajantes neuromusculares. Luego tenemos los fármacos no despolarizantes, los relajantes musculares no despolarizantes. Y acá, como mencionan, ¿no? Compiten con la acetilcolina por el receptor. Acá yo no son agonistas, ¿no? Acá compiten con este... con la acetilcolina por el receptor. ¿Cómo actúan? Actúan como competitivo, es una inhibición competitiva por los receptores nicotínicos, es decir, las moléculas del relajante neuromuscular le ganan a las moléculas de la acetilcolina. Y se fijan en el receptor, evitando la despolarización, porque la acetilcolina llegó tarde en la membrana postsináptica de la placa motora. Y si tienen... o sea, si tienen su antagonista, ¿cuál vendría a ser su antagonista? Es una droga inhibidora de la colinesterasa, como se llama la neostigmina. Ya quien revierte el efecto y de esta manera aumentan las moléculas de acetilcolina que van a competir con las moléculas del relajante no despolarizante con el receptor. ¿Y cómo hace esto? Inhibiendo o bloqueando, ¿no? La acetilcolina esterasa que se encarga del metabolismo de la acetilcolina. ¿Ya chicos? Entonces, mientras que acá la despolarizante actúa de manera agonista, ¿no? Actúan como si fueran agonistas, como si fuera una molécula de acetilcolina, ¿no? Y lo que causa acá es una desensibilización en el receptor y de esta manera produce el bloqueo neuromuscular. Lo que hace el no despolarizante, a diferencia de este, el no despolarizante actúa de manera competitiva. ¿Ya? Compite con la acetilcolina por el receptor. Y en este grupo de fármacos, que son los no despolarizantes, este sí va a tener su, por así decirlo, su antídoto, ¿ya? Va a tener su neostigmina, que es una droga inhibidora de la colina esterasa. Y va a inhibir y de esta manera, ¿qué hace? De esta manera inhibe la acetilcolina esterasa, que se encarga en sí del metabolismo de la acetilcolina, ¿no? Y como es su inhibidor, perdón, como es su antídoto, si se administra, va a aumentar la acetilcolina, ¿no? Y bueno, esto en cuanto a más o menos un poco el mecanismo de acción de estas dos familias dentro de los relajantes musculares, ¿no? Que va a ser los despolarizantes y los no despolarizantes. Pero ambos tienen como objetivo principal inhibir o bloquear la placa motora, ¿no? Ahora, vamos a mencionar cuáles son los principales fármacos dentro de estas dos familias, ¿no? De estas dos clasificaciones, mejor dicho. Los despolarizantes, como les mencionaba, principalmente tenemos a la subsinilcolina. Ahora tenemos cuál es su inicio, ¿no? De acción en cuanto a tiempo, la duración y si son cortas, ¿no? Intermedias, largas, ¿no? Dependiendo al tipo de ello, ¿no? La subsinilcolina tiene un inicio de acción de un minuto o máximo un minuto y medio. Es decir, tiene un periodo de latencia de muy rápido. Incluso en segundos actúa la subsinilcolina. Ya tiene un inicio de acción de un minuto, máximo un minuto y medio, periodo de latencia muy rápido. Actúan de manera muy rápida, ¿ya? Y eso lo clasifica como de tipo corta por su duración, ¿ya? Y ese es su tiempo de duración. Uno dura de seis a ocho minutos, pero actúa de manera muy rápida. En cuanto a los no despolarizantes, acá voy a hacer hincapié en solamente mencionar los de acá, ¿no? Sistracurio, pancuronio, pancuronio, pecuronio, rocuronio, ¿ya? Todos ellos pertenecen a la clasificación de los no despolarizantes. Estas son las tres más importantes, ¿no? El pancuronio tiene un periodo, por ejemplo, de latencia de cuatro a seis minutos. Ojo, el periodo de latencia para, a modo de resumen, mencionarles, ¿no? El periodo de latencia hace referencia al momento desde que yo voy a inyectar el fármaco hasta que inicia su acción. ¿Ya chicos? Es muy distinto al periodo de duración en sí del fármaco, ¿no? Entonces, por el inicio de acción puedo clasificarlo corto, intermedio, largo o prolongado. El pancuronio, miren cómo actúa, ¿no? De los tres aminoesteroides de los no despolarizantes, el que actúa más rápido es el rocuronio de uno a dos minutos, becuronio de dos a tres minutos y pancuronio de cuatro a seis minutos. La duración, ¿quién dura más? Dura el pancuronio de 120 a 150 minutos y becuronio y rocuronio solamente 30 a 40 minutos. ¿Ya? Y se clasifican como, dependiendo de su duración, como intermedio, ¿no? Duración. ¿Ya chicos? Esto en cuanto a estos fármacos de los relajantes musculares. También este cuadrito que les coloqué en la parte inferior, estos fármacos tienen efectos colaterales, que son muy importantes. Y este cuadrito también los han colocado, o sea, se los ha colocado en su clínica, también puede ser pregunta. Tiene efectos colaterales que son muy importantes, ¿ya? La succinilcolina, el atracurio y el mivacurio libera, hay una liberación de histamina en estos fármacos. O sea, son los tres que más broncoespasmo y reacciones dérmicas producen. ¿Ya chicos? Me acuerdo, o sea, que vi las preguntas que les hicieron a sus compañeros y les han colocado casos, casitos clínicos, por ejemplo, de pacientes asmáticos, de obesos, ¿no? Y les colocan estos fármacos. Y dependiendo de esos efectos adversos que les estoy mencionando, les ponen cuál sería el relajante muscular o cuál no daría en este paciente, ¿no? Si es un paciente obeso, cuál no daría, y etcétera, ¿no? Entonces, por ello es muy importante que tengan claro sus efectos colaterales, ¿no? Que los menciona en este cuadrito. Entonces, la succinilcolina, el atracurio y el mivacurio tienen liberación de histamina. Son los tres que hacen más broncoespasmo y reacciones dérmicas. ¿Ya? Ojo, el cisatracurio fue creado para reemplazar el atracurio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no genera esta liberación de histamina. ¿Ya? En cuanto a los estímulos muscarínicos, que se observa acá en la segunda fila, los estímulos muscarínicos, la succinilcolina va a producir taquicardia, también el rocuronio y también el pancuronio. ¿Ya? Entonces, succinilcolina, rocuronio y pancuronio generan taquicardia por esta estimulación de los receptores muscarínicos. Y bueno, los efectos nicotínicos que producen bradicardia solo tenemos a la succinilcolina. Y el efecto simpático mimético tenemos principalmente al pancuronio. Entonces, una vez más les recalco la importancia de este cuadrito para poder desarrollar los casos que les van a colocar, ¿no? Y qué fármaco sería el indicado para cada uno de ellos. Pero, en conclusión, el succinilcolina es el que más efectos adversos tiene, ¿no? Desde broncoespasmo, desde taquicardia, también puede generar bradicardia. Entonces, podría decirse que no debería, o no sería el de elección. Fármaco ideal, ¿no? Por sus efectos colaterales. Y porque también tiene una corta duración, ¿no? También. Pero, como les mencionaba, también podría usarse un poco, ¿no? De cada fármaco siempre para reducir su efecto, con sus efectos colaterales, pero siempre priorizando o potenciando su efecto en común, ¿no? Que sería, en este caso, una relajación neuromuscular. Ya, ya chicos. Entonces, en conclusión, ya para terminar de desarrollar este cuadrito, la succinilcolina, que es un fármaco, un relajante neuromuscular despolarizante, es el fármaco que más efectos adversos trae. ¿Ya? Ahora, ahora sí vamos a pasar a lo que son, en primer lugar, aquí, en esta parte, en la parte derecha de ustedes. Vamos a desarrollar los bloqueadores despolarizantes y sus características principales, ¿no? Nuevamente, la succinilcolina. La succinilcolina es el despolarizante por excelencia y va a actuar igual que la molécula acetilcolina, como les mencionaba, en cuanto al mecanismo de acción y como actúa igual a que a la molécula acetilcolina, produce contracciones musculares, produce fasciculaciones. Visualizaron los pacientes de administración de un receptor que tiene un tiempo de apertura y como la acetilcolina, perdón, la succinilcolina tiene un tiempo corto de duración, como ya hemos visto, de 6 a 8 minutos, en esos minutos se cierra esta compuerta del canal de receptor y lo que sucede es se relaja y la succinilcolina deja de actuar y se elimina por el plasma y va a dejar de producir fasciculaciones. Pero al producir esas fasciculaciones, lo que genera en este paciente con estos, o sea, la principal complicación que va a generar es que produce rotura de fibras musculares, de tal manera que se va a liberar gran cantidad de potasio a la circulación, va a poder ser indicado en pacientes nefrópatas y en pacientes grandes quemados. Si las ponen un paciente por una quemadura de tercer grado o un gran quemado catalogado como tal, obviamente no voy a poder dar succinilcolina, ¿no? Puedo generar la muerte al paciente por lo que, por esta complicación que tiene. Ya chicos, por ello es muy importante que tengan en cuenta y claro su mecanismo de acción y por ello qué es lo que causa y por ende cuál es la contraindicación principal, ¿no? Bueno, como otro, como otra característica de la succinilcolina, la duración es de 6 a 8 minutos según el cuadrito, ¿no? Pero, bueno, se ha aperturado un poco más la… se ha extendido en el tiempo que colocan de 5 a 15 minutos y es un fármaco muy potente porque tiene muchos efectos adversos como hemos visto, ¿ya? Les he recalcado siempre para que lo tengan en cuenta siempre. Otra característica, ¿cuál es la complicación? Hipertermia maligna, la principal y la más grave podría decirse, ¿no? En esos pacientes y por ende fasciculaciones, crisis convulsivas. Ya chicos, ¿qué más? Ah, ya, por su gran defecto de… o sea, es un fármaco muy potente, se suele usar principalmente en la inducción e intubación por su rápido efecto de relajante neuromuscular, ¿ya? Y también es raro y muy difícil que se sostenga una cirugía usando solo succinilcolina para mantener una cirugía y, o sea, por su tiempo, o sea, ustedes lo sacan por sus características. Como es un fármaco que tiene poco a poco, o sea, actúa rápido y dura poco, está indicado generalmente para la fase de inducción del paciente en una fase de anestesia general, ¿no? Fase de inducción. Y acá podríamos decir, como mencionaba en un inicio, que la fase de inducción es la fase más riesgosa, ¿no? ¿Por qué? Porque miren qué fármaco estamos indicando, un fármaco muy… con grandes efectos adversos. Entonces, es un fármaco que se utiliza mucho en la fase de inducción e intubación del paciente por su rápido efecto y, por ende, es muy raro y es muy difícil que nosotros tengamos que elegir este fármaco si queremos mantener una cirugía. Solamente lo usamos en la fase de inducción, pero si nosotros queremos mantener una cirugía y mantener la relajación, ya preferiríamos qué fármacos o qué familia o en qué clasificación, la clasificación de los relajantes musculares no despolarizantes, si lo que yo quiero es sostener una cirugía de muchas horas, ¿ya? Entonces, si por ejemplo lo ponen en el caso, ¿no? Que yo quiero una cirugía, no sé, a nivel, no sé, carotoráxica y con qué fármaco esto tendría o sería la elección para mantener una cirugía y mantener un efecto de relajación de los musculares que quiero lograr en este paciente. Si hay… ¿Cuál no sería? Obviamente, si nos ponen su sinircolina, ¿no? A ojos cerrados marcamos esa. Y nos pueden poner otros fármacos, ¿no? Y si nos ponen una de esas, esa sería de la elección, ¿no? Siempre porque tienen mayor duración, mayor duración en el paciente. ¿Ya, chicos? Entonces, como les mencionaba, la principal complicación, ya para terminar con esta diapo, es la hipertermia maligna. Esta hipertermia maligna es el fármaco que más desencadena la hipertermia maligna. También habíamos mencionado o habíamos, bueno, había colocado en esta diapositiva la hipertermia maligna en el caso de los hipnóticos inhalatorios, que también tienen este efecto adverso. ¿Y cuál es su antídoto? Dantroleno. ¿Ya? Pero vamos a desarrollar. ¿Qué es la hipertermia maligna? Que también, muy aparte de los hipnóticos inhalatorios, ¿quién también tiene este efecto adverso? La subsinircolina, que es un bloqueador despolarizante. ¿Qué es la hipertermia maligna? ¿Ya? Es un problema que tiene de base un componente genético y esto se suele dar por una liberación descontrolada de calcio. ¿Ya? Por una miopatía, por una alteración en los receptores a nivel del retículo sarcoplásmico. Entonces, en síntesis, la hipertermia maligna es una enfermedad hereditaria y estos pacientes tienen el gen de sensibilización y a los anestésicos y que puede ser a los relajantes musculares, por ejemplo, ¿no? También a los hipnóticos inhalatorios y a los opioides. Entonces, todo ello se explica porque estos pacientes suelen tener el gen de sensibilización a estos anestésicos, ya sea los hipnóticos, ya sea los relajantes musculares. ¿Cómo se manifiesta esta hipertermia maligna? El paciente, lo que genera, ¿no? O sea, lo que se produce es que el paciente bruscamente hace un hipercatabolismo y una contracción muscular y esto lo que hace es elevar la temperatura por encima de 40 grados. Y generalmente su pronóstico es malo, con una alta mortalidad, pero es muy raro. ¿Por qué? Porque tiene que tener el gen, este paciente, el gen hereditario para que pueda ocurrir. Esta complicación es la más grave, pero la más rara. ¿Por qué? Porque es una predisposición genética, el paciente tiene que tener este gen de sensibilización hacia los hipnóticos o hacia este relajante muscular. Entonces, bueno, generalmente su pronóstico es malo, tiene alta mortalidad y se va a definir generalmente como una miopatía por alteración del receptor de río, de río nadina, que no sé si se ve acá, el receptor de río nadina. Bueno, ya, todo ello se ocasiona por eso, ¿no? Esa es la explicación y el antídoto, ¿cuál sería? El antídoto sería dantroleno. Ya, acá vemos cómo se manifiesta esta crisis de hipertermia maligna, ¿no? En este cuadrito que les he mencionado, paciente con rigidez muscular, hipercapnia, hipoxemia, acidosis, hipertermia, hiperpotasemia, por esta liberación de potasio, ¿no? Y rhabdomiólisis. ¿Ya, chicos? Esto es muy importante que lo tengan siempre en cuenta, porque también les pueden poner un casito de un paciente con una hipertermia maligna, ¿no? Pueden ponerle a qué se debe, o sea, ¿qué fármaco probablemente pudo haberlo desencadenado? Y ustedes ya saben, ¿no? La subsinilcolina siempre a la cabeza. Otras complicaciones pueden ser las grises convulsivas, las fasciculaciones, pero esto es más que todo por la despolarización en ciertas zonas, ¿no? Que se genera. Bueno, eso en cuanto ya para cerrar el tema de relajantes musculares despolarizantes de la subsinilcolina, ¿no? Específicamente. Ahora vamos a mencionar el tema de los bloqueantes o bloqueadores no despolarizantes. Ya vamos acabando. Ahora, este fármaco confía en la insulina por el sector. Los clásicos y que hoy en día se usan elevados esteroides. ¿Cómo cuáles? Los esteroideos, ¿cómo cuáles? Como el rocuronio, como el vercuronio y como el pancuronio. Chicos, vamos a ver las características principales. El rocuronio también ya está acá en este cuadrito, ¿no? 30 minutos, 30 minutos. ¿Cuál es el que tenía mucho mayor tiempo? El pancuronio. Bueno, acá 60 minutos. Es que depende mucho de la literatura, ¿ya chicos? Es que es una fuente muy aparte de este cuadrito que han colocado. Pero hay conclusión que el pancuronio, a diferencia de estos, bueno, de los dos, el rocuronio y el vercuronio, es el que más tiempo de duración tiene. ¿Ya chicos? Es lo principal. El más, el mayor, el pancuronio. ¿Ya? El efecto. ¿Cuál es el efecto de estos, de esos fármacos? La relajación flácida. ¿Ya chicos? Entonces, este, en conclusión, en cuanto al tiempo de duración, no necesariamente el que dura más es el mejor. Ah chicos, ojo con ello. No necesariamente el que dura más va a ser el de elección o va a ser el mejor, porque los dos anteriores son de más corta duración, pero también por esto mismo que tiene más corta duración, por ese motivo, sus efectos adversos también duran poco. ¿Ya? Entonces, el pancuronio dura más, es el de elección, es el mejor. No, no es así. ¿Ya chicos? Depende mucho también de otras características, de que estos también puedan tener menor tiempo de riesgo de complicaciones, ¿no? Bueno, los tres tienen el mismo efecto de relajación flácida. Y bueno, ¿cuáles son las complicaciones? Daño renal, hepatopatías, depresión respiratoria. Y acá les he colocado, ¿no? Este, entre paréntesis, midazolam y benzodiazepina. ¿Por qué? Porque, si se acuerdan, principalmente tenía la depresión respiratoria, ¿no? Y si yo hago una combinación con un fármaco de midazolam o benzodiazepinas con uno de estos no despolarizantes, ¿qué puedo generar? ¿Puedo complicar al paciente? ¿Puedo generar una parálisis respiratoria muy severa? Si es que las dosis no han sido correctas, ya hay que ser siempre, estar checando la dosis, el paciente, porque puede generar este efecto de potencialización que vendría a ser una depresión respiratoria. Ya hay que tener cuidado en este dato. Y también, ¿cuáles son las complicaciones en general? Daño renal, hepatopatías, ¿no? Acá hacerles hincapié que estos tres se eliminan por vía renal. Es por ello que me acuerdo que ahorita vamos a revisar las preguntas, chicos, pero lo que yo me acuerdo es que les han colocado un dato donde un paciente que tenía una insuficiencia renal y obviamente no podía ser, o sea, mencionaban cuál era el fármaco ideal. Ninguno de esos era la respuesta, obviamente, ¿no? Creo que les ponía cistracurium, me parece que esa era la respuesta, porque el cistracurium se elimina por vía biliar generalmente, ¿ya? Y los demás eran siempre por vía, perdón, las demás opciones se eliminaban por vía renal, ¿ya? Y el cistracurium, que era la clave, era este, se elimina por vía biliar. Pero esto ya son datos en sí de fármaco y cinética y farmacodinámica. Entonces, esos datitos, ustedes lo tienen que reforzar con su clase teórica, que de seguro les han puesto un cuadrito más, ¿no? Pero acá, como les menciono, les pongo las cositas más importantes, a mi parecer. Ya, chicos, pero a veces siempre colocan datos al pie de la letra con lo que le colocan la teoría, que también me parece que es importante, ¿no? Pero siempre les hago recordar que tienen que complementar con su clase teórica y con los datos que les menciona la doctora también en clase, ¿no? Bueno, esto en cuanto a los bloqueadores no polarizantes. Y hay otro dato que me estoy olvidando. Me parece que es todo. Sí. Y ya, sería la última diapositiva ya para terminar con este, con esta asesoría. Vamos a terminar entonces con lo que son los analgésicos. Y esto más que todo para que ustedes se lleven esta idea principal, ¿no? Los opioides, acá tenemos como grandes analgésicos, los opioides que se deben usar en el acto quirúrgico deben ser de alta potencia, es decir, que tengan una alta capacidad analgésica, por lo mismo que es un procedimiento quirúrgico que va a durar horas incluso, ¿no? Entonces, en esta parte de los opioides, ustedes deben saber que existe, o saben, ¿no? Que existe una escala, según la OMS, para el manejo del dolor. Y son cuatro niveles, ¿no? El primer escalón, donde el dolor es leve, donde se suele utilizar aines. El segundo escalón, donde es un dolor moderado, donde se utilizan opiáceos débiles, ¿no? Como tramadol, codeína, sumado a los aines. El nivel 3, o escalón 3, donde ya hay un dolor más severo, son opiáceos de alta potencia. Acá encontramos, ¿no? La morfina, derivados como fentanilo, remifentanilo, además también la metadona, la oxicodona. Y el nivel 4, que acá entraría a tallar la parte que hace referencia a ese tema, ¿no? Donde actúa, donde está todo lo que es el dolor intenso, los bloqueos nerviosos, ¿no? Acá se encuentran más que todos los bloqueos nerviosos, las cirugías para el tratamiento del plexo nervioso del dolor, etcétera, ¿no? Entonces, en las cirugías tenemos que usar opiáceos de alta potencia. Entre ellos tenemos al fentanilo. Acá he colocado los dos fármacos que se utilizan para los procedimientos quirúrgicos. El fentanilo tiene un tiempo de duración de 30 minutos y el remifentanilo tiene un metabolismo rápido, dura 5 minutos nada más. Su gran ventaja es que justamente al durar tan poco, se metaboliza rápido y no genera efectos adversos, como si lo puede generar la morfina o el fentanilo. Ya, entonces, ¿cuál es la ventaja del remifentanilo? Al tener un metabolismo más rápido, al tener una poca duración, tiene pocos efectos adversos. Las complicaciones de estos fármacos, de estos analgésicos, ¿cuáles son las complicaciones? Depresión respiratoria, depresión cardíaca, hilioposoperatorio, globo vesical, parestesias de miembros inferiores. ¿Ya, chicos? Y finalmente terminamos con los aines. Ustedes dirán, ¿qué hace acá los aines? Que son fármacos que no están indicados para los procedimientos quirúrgicos. Y es por ello, por eso mismo que les he colocado, para que ustedes siempre recuerden que los aines no se recomiendan para hacer un acto quirúrgico. No están indicados, no es su función principal, ¿no? Por sus características. Están indicados usualmente para qué, para el acto posquirúrgico. ¿Ya? Se suele mezclar aines y un opiáceo débil, como lo es el tramadol, como es la codeína, ¿no? No se recomienda para actos quirúrgicos. De ahí otra cosita. Bueno, acá les he colocado el cuadrito para que ustedes vean la clasificación de los aines, ¿no? Pero más que todo para que se lleven ese mensaje, que no se usan para actos quirúrgicos, sino para procedimientos posquirúrgicos. Y se combinan aines con un opiáceo débil. Esto vendría a ser todo, chicos, en cuanto a esta segunda asesoría, que en sí, este, que en sí se dan cuenta y han visto sus sílados, son varios temas, varios, varias teorías, pero he tratado de resumir las cosas más importantes y una vez más les repito que tienen que complementar con su clase teórica, ¿ya, chicos? Yo he tratado de facilitarlo con los cuadritos que les he realizado para que ustedes tengan a la mano las características más importantes, ¿ya, chicos? Así que espero de corazón que les sirva bastante las diapositivas. Igual las voy a colgar o se las paso mejor para que las tengan siempre a la mano. Y lo repasen. Lo más importante es que lo repasen porque como han visto es extenso y son varios datitos. Pero sé que les va a ayudar bastante. Ahora sí voy a terminar compartiendo el link para poder resolver las preguntas. Ustedes resuelvan su post-it y luego resolvemos las preguntas que les estaba mencionando del examen que ya tuvieron sus compañeros. ¿Ya, chicos? Voy a pasar entonces el link. A ver, chicos, ¿me confirman si logran verlo, por favor? O si se puede abrir, mejor dicho. Ya lo pasé al WhatsApp y acá en el chat. Me confirmo, por favor, para poder darle tiempo. Ya, chicos, entonces 10 minutos, 8 y 35. Terminamos para poder resolver las preguntas y también las del examen. Gracias. 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 Bueno, entonces, la primera pregunta era en un paciente asmático con qué gas anestésico inhalatorio induciría la anestesia. Acá la respuesta es ceoflurano porque como les recalqué, es el hipnótico inhalatorio de elección porque no es tan potente. Ya, el alotano es muy potente y es muy hepatotóxico. ¿Se acuerdan que les puse el cuadrito donde el alotado tenía un 15 o un 20% de metabolismo hepático? Entonces no sería de elección porque es muy potente, tiene su metabolismo hepático de alto porcentaje. Y bueno, la elección siempre es ceoflurano, ya chicos, es el menos potente. Y es un paciente asmático teniendo en cuenta eso, ¿no? Bueno, también tenemos la segunda pregunta que es, ¿la cadena intermedia en la estructura química del anestésico local determina? Y bueno, la respuesta es esta, como les mencionaba, solamente este enlace, ¿no? Ester o amida, lo que determinaba era la unión de ambos polos, ¿no? Y es por ello que se denomina así cada una de las familias, familia éster o de amidas. Esa es la respuesta correcta. Otra pregunta era, durante las técnicas de anestesia para abordar el espacio epidural, ¿qué estructura no atraviesa? No se atraviesa. Entonces, en una anestesia epidural no se atraviesa la dura madre. Eso está bien. Todo lo demás sí se atraviesa, ¿no? Esa es la única diferencia entre la epidural con la intradural. Perdón, la epidural con la intradural, ¿no? O la espinal. Luego tenemos la cuarta pregunta, ¿anestésico que causa mayor aumento del metabolismo del oxígeno cerebral? ¿Se acuerdan del dato que les di que todo lo que eleva, quién es, qué fármaco es? La ketamina. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? De ahí tenemos la última pregunta, ¿anestésico local más cardiotóxico? El anestésico local más cardiotóxico es la bupivacaína. Eso está muy bien. La lidocaina, ¿qué era? Era el más neurotóxico. ¿Bien, chicos? Esa es la respuesta correcta. Ahora vamos a desarrollar las preguntas de sus compañeros que ya rotaron por anestesio. Y bueno, tenemos acá entonces en este tema. Voy a compartir primero la pregunta y luego voy a compartir pantalla de las diapositivas para que ustedes puedan ubicarse más o menos. Dice, paciente de 5 años que ingresa por emergencia, quemaduras de terceras, limpieza quirúrgica de heridas en SOP que no usaría. Bueno, creo que no necesitan la previsión de mis diapositivas para saber que, y lo he recalcado varias veces, que un paciente con quemaduras, ¿cuál era la principal complicación? O en quién estaba contraindicado, ¿no? La succinilcolina. ¿Cuál era su principal contraindicación? Pacientes nefrópatas y pacientes quemados, grandes quemados. ¿Por qué? Porque también causaba, ¿qué cosa? La hipertermia maligna, ¿no? Pero principalmente, es una de las principales contraindicaciones de la succinilcolina, nefrópatas y pacientes grandes quemados. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya chicos? Les coloqué el cuadrito, ahí está todo si lo quieren revisar nuevamente. Ahora, esta pregunta también es el tema. Paciente obeso, cuello corto, malampati en la evaluación preanestésica, malampati 3 y comar lejein 3. ¿Usted no usaría? Tengo un paciente obeso, cuello corto y con una vía aérea difícil de abordar porque tiene un malampati 3 y un comar lejein 3. ¿Qué es lo que no usaría? Se usaría, podría realizarle un videolaringoscopio, analgésico, hipnótico, máscara laringea, pero un relajante muscular no. ¿Por qué? Porque miren, si se dan cuenta en la diapositiva que les coloqué, en cuanto a los relajantes musculares, me parece que fue acá, miren cómo actúan los relajantes neuromusculares. Actúan liberando la histamina, generando broncoespasmo, actúan generando taquicardia, ¿no? Algunos bradicardia. Pero principalmente esto, la liberación de histamina puede generar estos broncoespasmos en los pacientes. Si un paciente que tiene una vía aérea difícil, cuello corto, que sumado a ello es obeso, obviamente no le puedo dar un relajante muscular. Ya esa es la clave correcta. Esa es la clave, en todo caso sería la clave incorrecta, ¿no? Se piden cuál no usaría. Lo demás sí puede administrarle paciente hipnótico, analgésico, máscara laringea, biolaringoscopio. ¿Por qué? Sería indicado, ¿por qué? Porque tiene una vía aérea difícil de abordar. Bueno, ya chicos, luego, esta pregunta también, sé que la fallaron varias. ¿Por qué? Porque miren cómo es la pregunta. Paciente de 40 años con antecedentes de consumo de opioides, ¿con qué concentración a hablar mínima induciría la anestesia inhalatoria con ceoflurano? Y bueno, acá 2%, ¿se acuerdan en el cuadrito que les voy a poner? Mira, la respuesta es 1.5%, y acá la mayoría marcó 2%. Aquí está la diapositiva, acá. Te piden cuál sería la concentración alveolar mínima que indicaría, algo así era la pregunta, ¿no? Diferente hubiera sido si me hubieran planteado la pregunta cuál es la concentración alveolar mínima del ceoflurano. El ceoflurano tiene una concentración alveolar mínima 2.05, ¿ya? Pero la pregunta cuál es, la pregunta es cuál sería la concentración más ideal, ¿ya? La concentración más ideal para todo anestésico inhalatorio, yo siempre busco lo menos. ¿Por qué? Para disminuir la potencia. Ya por ello, de las claves, ¿cuál era el que tenía menos porcentaje de CAM? 1.5%. Esta es la pregunta, mira, ¿con qué CAM induciría la anestesia inhalatoria con ceoflurano? Esta sería la ideal, ¿ya? Buscando siempre un menor efecto colateral, un menor efecto adverso, complicación del fármaco, ¿no? Bueno, la respuesta hubiera sido 2 o 2 puntos y algo. Si me hubieran preguntado, planteo la pregunta, ¿cuál sería el CAM? ¿Cuál es el CAM, no? Según los datos que me colocan en el cuadrito. ¿Ya? Esa es la explicación en esa pregunta. Ahora, esta pregunta también. Y esta también les coloqué en el cuadrito. ¿Se acuerdan? Les puse los efectos principales de los anestésicos, los hipnóticos intravenosos. ¿Cuáles eran los principales? Quetamina, Propofol y Midasolam. ¿Qetamina qué efecto tenía? ¿Se acuerdan? Dos efectos principales. Aparte de la hipnosis, la analgesia. Propofol, ¿cuál era su función? Solamente hipnosis. Y el Midasolam tenía, muy aparte de la hipnosis, ¿qué más? La relajación muscular. ¿Ya chicos? Entonces, con ello les menciono que les he colocado lo más importante en mi diapositivas, porque sé que les pueden preguntar estos datos importantes, ¿cuáles son sus efectos principales? Entonces, ¿cuál sería, cuál usaría para administrar, muy aparte de la hipnosis, la analgesia o la ketamina? Esa es la respuesta correcta. Otra pregunta, esta de acá. Y ya, esta de acá es también, les he colocado en mis diapositivas, la parte de cronología para generar una anestesia regional, ¿se acuerdan? ¿Cómo comenzaba? Eran cuatro pasos. El primer paso, ¿cuál era? Era un bloqueo simpático. Y este bloqueo simpático se hacía a nivel de qué? De las fibras nerviosas poco mielinizadas. ¿Qué más seguía? Seguía la analgesia propiamente dicha, ¿no? El paciente ya va teniendo esta analgesia propiamente dicha, no va sintiendo menos dolor. Luego, ¿cuál más era? Luego, también generaba lo que es esta, la tercera fase, que era la disminución de la sensibilidad del tacto, que era ya un poco más sensibilización fina. Y terminaba, ¿con qué? Con el bloqueo de la motricidad. Ese es el orden cronológico de una anestesia regional. Les he recatado, porque una vez más es muy importante que ustedes sepan cómo actúa, cuál es su orden cronológico de una anestesia regional. Y también, ¿por qué ha sido pregunta? Y justamente, esa es una pregunta referente a este cuadrito que les he colocado. Te piden señalar lo correcto de acuerdo a la anestesia regional. El bloqueo toma de inicio a las fibras nerviosas altamente mielinizadas. Eso está mal, ¿por qué? Porque inicia primero con las baja, o sea, que son poco mielinizadas, ¿no? Las fibras tipo C. El bloqueo actúa primero sobre las fibras nerviosas alfa. Eso está mal, ¿por qué? Porque las fibras alfa son las que son más mielinizadas. Entonces, eso está mal. El bloqueo selectivo no es selectivo, ¿no? Es un bloqueo que se da de manera general, ¿no? No es selectivo, no es, este, no es, en general no es selectivo. Esa no es la correcta. El bloqueo motor, eso está mal, porque eso sería lo último que se, el último efecto que se logra con la anestesia regional, ¿ya? El bloqueo motor de la motricidad. ¿Por qué? Porque se van bloqueando las fibras altamente mielinizadas. En este caso, las fibras alfa, ¿ya, chicos? Y acá, la intensidad del bloqueo es dosis dependiente. Esto es la clave correcta, porque ya hemos descartado, una vez ya que sabemos cómo se da cronológicamente la anestesia, ya podemos saber cuál es la correcta, ¿no? O sea, por descarte, una vez que sepamos, ¿no? Cuál es la cronología de esto, ya sale por descarte. Esta es la correcta. La intensidad del bloqueo es dosis dependiente, claro. Esta es la correcta. ¿Ya, chicos? Otra pregunta. A ver, allá, acá. Bueno, esto ya es más que todo de, seguro lo han sacado de la diapositiva, pero no les he colocado, pero la respuesta es midazolam, la benzodiazepina, hidrosolubles. Son datitos que les van a dar seguro en sus clases teóricas. Y ustedes lo tienen que repasar nuevamente, ¿no? La benzodiazepina, hidrosolubles, midazolam. Bueno, luego otra pregunta. La de acá que les mencionaba, del ceoflurán. Neonato de tres meses de edad que será sometido a cirugía de cristalino. ¿Con cuál de los siguientes gases induciría la anestesia general, teniendo en cuenta que es un paciente? Se considera siempre un factor de riesgo la edad, ¿no? Ya sea temprana edad, ¿no? Recién nacidos o una edad adulta mayor, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es un fármaco que no sea tan potente. ¿Cuál es el de elección que les he mencionado varias veces? Este es el ceoflurano. Por ello, la respuesta es la clave, ¿no? Ceoflurano. De ahí otra. Me parece que esta de acá. Paciente de 70 años que sufre caída por escaleras inconsciente llega a la emergencia donde se diagnostica de un traumatismo encefalocraniano. Descartar el hematoma epidural. ¿Cuál de los siguientes? Ojo con la pregunta. ¿Cuál de los siguientes gases inhalatorios usaría para mantenimiento de la anestesia general? Aquí la respuesta es isoflurano. ¿Por qué? Porque a diferencia de ceoflurano, ¿qué tenía? ¿Cuál era su diferencia? Que el isoflurano tenía más potencia. Entonces, si yo quiero mantener una cirugía, ¿no? En este caso, para descartar un hematoma fibral, bueno, no quiero mantener la anestesia general, que es lo que me preguntan, ¿no? Si yo quiero mantener esa anestesia general, quiero uno con mayor potencia, ¿no? No quiero la que tenga menos potencia, ¿no? En este caso, dependiendo del caso y del paciente, ¿no? Que tengo enfrente, la clave correcta sería isoflurano. ¿Ya, chicos? ¿Por qué no elegir alotano, que es también la más potente, no? ¿Se acuerdan del cuadrito y lo pueden revisar? Tenía algo de 0.7, algo así. ¿Por qué no elegir alotano? Porque como les he mencionado también en la diapositiva, les he colocado, el alotano es el fármaco mucho más, es el más hepatotóxico. ¿Por qué? Por su metabolismo. Entonces, imagínense mantener una cirugía con el alotano tanto tiempo. Es muy riesgoso para el paciente. ¿Ya, chicos? Entonces, es por ello que la clave acá sería isoflurano. De ahí otra. Bueno, acá descartamos cebo y desflurano porque son los que tienen poca potencia, ¿no? Acá tenía siete, creo, desflurano. Cebo también tenía, me parece, dos, creo, sí, dos. Y bueno, el óxido nitroso tenía uno, me parece, ¿no? Uno por ahí. Pero es mucho, tiene mucha mayor complicación. Entonces, el isoflurano es el de elección en este caso. De ahí, ya, eso es para terminar. Ya. La última pregunta. Paciente de 68 años con diagnóstico de insuficiencia renal que será sometido a cirugía abdominal con anestesia general. ¿Cuál de los siguientes relajantes musculares escogería usted? Igualmente, siempre les van a poner esos casitos, ¿no? Que ustedes tienen que tener siempre en cuenta su comorbilidad y cuál es la situación del paciente. Y en qué situaciones voy a utilizar, ¿no? Dependiendo de lo que yo ya sé y he estudiado de características, de efectos, de tiempo de duración, etcétera. Tengo que ver cuál es el fármaco ideal para cada paciente. Entonces, siempre lean bien los datos que les dan. Por algo les dan algo. Uno de los datos, ¿ya? En este caso es la de la insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque están indirectamente mencionándoles cuál sería de elección en este paciente con insuficiencia renal. Teniendo en cuenta que la mayoría de los fármacos se eliminan vía renal. En este caso, ¿no? Todos estos fármacos, atracurion, succinilcolina, pancuronio, percuronio, se eliminan vía renal. Si es tracurion, lo pueden buscar, se elimina vía biliar. Eso sería la clave por eso. ¿Ya, chicos? Entonces, siempre lean bien las preguntas. Si se dan cuenta, han sido como ocho preguntas. Creo es los temas que tienen mucha mayor pregunta. Y de ahí, bueno, ya terminaríamos las asesorías con otro tema que es la de RCP básico y avanzado, que también ha tenido gran número de preguntas. Y esa sería nuestra última asesoría. ¿Ya, chicos? Entonces, les agradezco que hayan asistido a esta asesoría. Espero de corazón que les sirva bastante mis diapositivas. Si tienen alguna duda, igualmente me pueden escribir cualquier duda. Y, bueno, que tengan una bonita semana, chicos. Cuídense mucho y mucha suerte en todo. Nos vemos la próxima semana. Chao, Cris. Gracias. Chao, Cristina. Gracias. Cuídense, chicos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.